Tramposa, tramposa, todos te van a llamar Tramposa, tramposa, ¿por qué no sabes amar? ¡Gracias! ¡Eso! 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 Toda la vida tú me dijiste que no tenías amar Pero hace tiempo con otro hombre ya te habías comprometido Toda la vida me has engañado secretamente con otro Ya no me digas que te perdón, ya no te quiero, ¡adiós! ¡Adiós! Tramposa, tramposa, todos te van a llamar Tramposa, tramposa, ¿por qué no sabes amar? Tramposa, tramposa, tarde te arrepentirás Tramposa, tramposa, ¿por qué no sabes amar? Para colisión bailable Y menú y Aquí en Jujuy Amude, 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 amude Toda la vida tú me dijiste que no tenías amar Pero hace tiempo con otro hombre ya te habías comprometido Toda la vida me has engañado secretamente con otro Y ya no me digas que te perdón, ya no te quiero, ¡adiós! ¡Adiós! Tramposa, tramposa, todos te van a llamar Tramposa, tramposa, ¿por qué no sabes amar? Tramposa, tramposa, tarde te arrepentirás Tramposa, tramposa, solo te vas a quedar Tramposa, tramposa, solo te vas a quedar Tramposa, 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 ¿por qué no sabes amar? Tramposa, tramposa, tarde te arrepentirás Tramposa, tramposa, solo te vas a quedar Tramposa, 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 disciplines Y para siempre, para ti ¡Gracias por ver!